Bueno, está en línea Roberto Reina. Roberto es funcionario público, tiene un hijo con una situación de salud muy delicada y le está pasando algo que es atroz y Oma no responde. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacob, ¿cómo le va? Cuéntenos un poco, ¿qué enfermedad padece su hijo? Bueno, mi nene tiene dos años, cumple tres el mes que viene y hace cinco meses le diagnosticaron una enfermedad rara que se llama la eucoristrofia metacromática. Bueno, es una enfermedad rara, progresiva y de gente inmunitaria. ¿Sí? En ninguna parte del mundo tiene cura y no tiene tratamiento la enfermedad. ¿Qué edad tiene, chico? Con Europa nos comunicamos todo y nos dijeron que la enfermedad estaba muy avanzada. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Sí, su hijo, ¿qué edad tiene? Cumple tres el mes que viene. Tres el mes que viene. ¿Y qué le están pidiendo a Ioma en una enfermedad que no tiene cura y en donde ustedes tienen que estar enfrentando que cada minuto, cada segundo es precioso de tenerlo con ustedes hasta que llegue el desenlace que ya tienen en claro que va a ocurrir? Sí, bueno, sí, 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 tal cual. A Ioma, como le decía, hace cinco meses que venimos peleando por los derechos de él para una mejor calidad de vida, que nada, es simplemente una silla de paseo y postura para poderlo trasladar a él, una silla de actividades múltiples, unos almohadones de posicionamiento nocturno para que él pueda dormir también, bueno, la silla de actividades múltiples para que él pueda estar sentado aquí en casa, pueda comer, pueda ver la tele, porque, bueno, esta enfermedad ya le quitó el habla, ya no le permite caminar, ya perdió, está perdiendo todo tipo de movimiento, las manos las mueve muy poco, y, bueno, él, o sea, no se puede sentar, no puede estar sentado porque siente dolores, por la misma postura que tiene, no tenemos dónde sentarlo y lo tenemos las 24 horas, o sea, todo el día lo tenemos en brazos, y esto le hace muy mal a él, le hace cada vez peor, y, bueno, hace cinco meses que venimos peleando esto con IOMA y no tenemos respuesta. Cuando, digamos, ustedes habrán hecho originalmente las presentaciones aquí en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro. Estuvimos aquí en Mar del Plata, pero nos comunicamos también con la Plata. Y el responsable de la delegación local le contestó alguna vez. Sí, 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 nada más que aquí en Mar del Plata dicen que todo depende de allá de la Plata. Claro, sí, sí, eso se decía en la Plata, eso es cierto. Sí, como él, nada, ayer me vienen, o sea, nos vienen diciendo de que las cosas están en compra y suministro, o que están esperando presupuesto, pero ya hace cinco meses que venimos peleando por esto. Y la verdad que el nene, es como yo digo, el nene no le pasa nada bien y es una criatura que no se merece estar así, ¿no entiendes? Nadie se merece estar así. Sea una criatura o sea una persona mayor, lo que ocurre es que, bueno, hay una indiferencia espantosa. ¿Qué tipo de costo tiene eso que ustedes están pidiendo? Sí, tienen unos costos bastante elevados, pero a medida que va pasando el tiempo, por como estamos con el dólar, va aumentando las cosas. Y, por ejemplo, la silla postural y de paseo, esa tiene un precio de, estaba en un millón cien mil pesos. Después, los almohadones, cerca de trescientos mil, la silla de actividades múltiples, también trescientos, cuatrocientos mil. Hubo una reposera de baños que también solicitamos, solicitamos un andador cuando él podía caminar. También, cuando él podía caminar, que ese andador le iba a ayudar a él, por lo menos a estirar un poco más lo que es la movilidad y todo eso, y tampoco, nunca tuvimos una respuesta. ¿Ninguna respuesta de nada? No, 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 nada. Siempre, siempre lo mismo. Siempre de que están comprando y suministro, de que están evaluando, de que están charlando con los proveedores y así. Y así sigue pasando el tiempo. Y, bueno, a mi nene le dan un añito de vida, nada más. Y de ese añito, de ese año de vida, ya le acortaron cinco, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Y, como digo, es algo terrible porque hablamos con muchísima gente que tienen conocidos adentro de idioma, hablamos con la superintendencia, con el municipio, con mucha, mucha gente, y que, joder, idioma, no, no, no tenemos absolutamente nada. Así que, nada, así estamos. La verdad que es lamentable y es muy doloroso para nosotros el día a día, ver el deterioro del nene, y que no, que no la pasa, no la pasa nada bien, no la pasa nada bien. No, ¿y cómo lo va a pasar bien? Es espantoso, digamos, es una ausencia de humanidad fenomenal. Yo, en realidad, mientras hablo con vos, estoy mirando precios. Creo que hay otras opciones hasta de menos valor. ¿Cómo, coño, no se resuelve una cosa de estas, no en 48, en 24 horas? No, Dios mío. Bueno, vamos a tratar de aportar todo lo que podamos, ¿eh? Te mando un abrazo, te deseo lo mejor, esperemos que aparezca la respuesta. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias y espero que nos escuchen por el bien del nene y de toda la gente. Por supuesto, por una cuestión de humanidad, Roberto. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, Jacobo. Ahora, vos fíjate, ven ayer Kicillof, ¿no? Hablá pelotudece, porque es una máquina, hablá pelotudece. Estos idiomas son ellos, ¿eh? Son ellos.